¡Uy, chufraqui! ¡Uy, chufraqui! ¡Uy, chufraqui! ¡Tú, tú! ¡Nadie como tú! ¡No hay un sustituto! ¡Ese cuerpo cuyo caminaba! ¡Uy, chufraqui! ¡En un rato te busco! ¡Colizazo rojo! ¡Bien! ¡No hay nadie como tú! ¿Por qué no hay nadie como tú? ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Uy, chufraqui! Yo no soy de poesía Ni de filosofía Solo soy de tu vida Soy la tierra y la mía Yo no soy de poesía Yo no soy de poesía Ni de filosofía Solo soy de poesía Solo soy de poesía Solo soy de poesía Solo soy de poesía Yo no soy Un ases para no quererte La ganas que yo tengo Un ases para no quererte Un ases para no quererte ¡Nadie como tú! 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 No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú